Que sin duda es un evento que reafirma y reivindica la historia misma de la provincia de Misiones en la figura, por supuesto, de nuestro prócer misionero, el comandante Andrés Guacurari Artigas cuyo natalicio estamos recordando el día 30, pero también debemos señalar que este prócer cuya ley en esta legislatura fue aprobada por iniciativa del ingeniero Carlos Eduardo Rovira reivindica la figura de un luchador, de un ejemplo para los misioneros que fue olvidado por la historia oficial que estuvieron desde el puerto de Buenos Aires, sin embargo aquí los misioneros levantamos la bandera que él mismo levantaba, la bandera federal, la bandera de la inclusión, la bandera de los pueblos libres y soberanos. Por supuesto, en esta nueva concepción del pensamiento misionerista, de rescatar nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura es importante la participación de todos y principalmente de nuestros pueblos originarios que hoy están presentes aquí, por la cual pedo un fuerte aplauso de las distintas comunidades que han venido con el respeto que se merecen y que hoy están presentes presenciando esta conferencia y también acompañando todas las actividades que se van a dar en este marco. Por supuesto, traigo el saludo del presidente de esta legislatura, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira que pone a disposición no solamente estas instalaciones que son para que la ciudadanía lleve adelante conferencias de prensa, capacitaciones, congresos, talleres, sino también desde la legislatura los 40 diputados que representamos a los ciudadanos en la provincia de Misiones a disposición y principalmente para llevar adelante iniciativas populares que tengan que ver con la idiosincrasia y con las raíces de nuestro pueblo misionero. Seguramente las actividades lo van a detallar mis compañeros que están aquí en la mesa simplemente les deseamos que participen, que difundan este evento a los jóvenes principalmente que son el presente y son el futuro para que sigan conociendo el transitar nuestras raíces nuestra esencia misionera en la figura, insisto, de esta actividad tan importante para cada uno de nosotros para que podamos fortalecer y llevar adelante siempre en alto la bandera del misionerismo, la bandera de misiones que trae a la vez el desarrollo y crecimiento cultural de nuestro pueblo. A todos muchas gracias.